Este igual que los anteriores, nunca le ha importado nada con los recursos que les traen del pueblo panameño y hacen derroches, como este caso de la India dormida, cuando aquí en Panamá hay tantas necesidades. Se habla, por ejemplo, de las escuelas, que son insuficientes los recursos que hay en el Ministerio de Educación. Se habla, por ejemplo, del caso del IDAM, que es uno de los más emblemáticos en este país, que constantemente aquí se ven las comunidades que tienen que salir a cerrar las calles para poder llevar este líquido tan importante y vital para la población panameña. Y nosotros vemos entonces que no hay una intención realmente de resolver los problemas, sino realmente de lucrar. Porque nosotros a veces, en las discusiones que hemos tenido, también nos hemos planteado si no dar respuesta a esta cuestión del IDAM, también es para favorecer los contratos de amiguismo, ¿verdad?, para estos tanques de agua que van a las comunidades. Por otro lado, queremos decir que Frenadeso se mantiene y ha denunciado todos estos despilfarros, no solamente ahora, sino los viajes, como aquí dijo el compañero, ¿verdad?, al exterior, sin función de nada, sin funciones. Inventan un viaje y se llevan una comitiva de millones de dólares. Pero también queremos decir que aquí la población nove sale a discutir su problema, sus necesidades, y nadie le da respuesta sino represión, ¿verdad? Y por eso nosotros decimos que esto no es más que la forma como los gobernantes de este país, no solamente estos, sino los anteriores también, se ríen, ¿verdad?, y se jactan de la prepotencia que tiene el poder. Bueno, Frenadeso está reunido en el día de hoy aquí, en su reunión ordinaria. Frenadeso está constituida por distintas organizaciones de carácter nacional, como ASOPROF, hay miembros del Congreso Tradicional, organizaciones sindicales, gremiales, y el movimiento social en su conjunto. En el día de hoy hemos debatido la coyuntura nacional y hemos podido analizar distintos problemas que aquejan a la población. Ya se ha mencionado el tema del agua, hay una contradicción. Aquí promesa de campaña fue eliminar el tema de cero letrinas y agua 24-7. Esto es una promesa totalmente incumplida, no solamente en la ciudad capital, sino a nivel nacional, donde comunidades salen todos los días a protestar por falta del vital líquido, y en vez de llegar las autoridades a resolver el problema como es usual, mandan el pie de fuerza a la Policía Nacional, que es la que llega a reprimir, que es un estilo que parece que está tomando más decididamente el gobierno nacional, no solamente para reprimir la protesta social por la carencia de agua potable, sino en las comunidades que claman por tener acceso a viviendas, comunidades enteras son desalojadas en distintos puntos del territorio nacional. El tema de nuestros pueblos originarios, tal como ocurrió en Gualaquita y en otros puntos de este país, donde la población no encuentra respuesta de las autoridades, y ante la indolencia e incapacidad de las mismas sale a la calle y lo que encuentra es represión, una represión que el gobierno dijo que iba a acabar con el uso de la fuerza letal, cosa que no ha ocurrido. Han utilizado balas de goma, han utilizado armas que pueden en un momento determinado cegar a las personas o incluso acabar con su vida, y esto ha sido debidamente comprobado en el caso de Gualaquita. También al pueblo le ha llegado como una verdadera garnatada el hecho de que el Ejecutivo haya premiado precisamente a los represores, a los comisionados de la Policía Nacional, con jubilaciones de ministros, mientras que por otro lado se está hablando de que aquí el programa de vejez, invalidez y muerte está en una crisis, mientras que hay desabastecimiento de medicamentos, falta de citas y toda una serie de reclamos de la población asegurada, se pretende premiar a los comisionados de este país. Y no sabemos de dónde va a salir ese dinero, porque la ley establece claramente cuál es el monto límite de las jubilaciones máximas en el programa de vejez, invalidez y muerte, que es 2.500 dólares. Y si ellos van a recibir jubilaciones de 7.000 dólares, habrá que ver de dónde van a salir esas jubilaciones para estos señores. Y una serie de problemas que se están debatiendo aquí periódicamente en Frena de eso, y queremos expresarle esto a la población nacional. Y finalmente queremos saludar en el día de hoy la firma de los acuerdos de paz que se van a hacer en Cartagena. El hermano pueblo colombiano va hoy a firmar estos acuerdos de paz entre el Frente Armado Revolucionario de Colombia, EPE, Ejército del Pueblo, y el gobierno colombiano, que firmarán hoy en Cartagena el fin del conflicto armado que por décadas sangró al hermano pueblo colombiano y que debe ser ratificado en un referendo que debe darse el próximo domingo 2 de octubre. Así que felicitamos la paz que se está firmando en el día de hoy en Cartagena, Colombia. Bueno, en cuanto al tema de educación, que es un tema nacional, un tema que preocupa a todos, nosotros como sindicato hacemos nuestro planteamiento claro que hay una mora en cuanto a lo que es la infraestructura, no hay una dirección clara hacia donde debemos proyectar la educación nuestra, hacia qué desarrollo, hacia qué tipo de ciudadanos queremos, cómo debemos brindar nuestra educación, cómo debemos atenderla. Simplemente hay aprobación de presupuestos, se gastan millones y millones todos los años, pero en realidad nuestros centros educativos están desabastecidos de laboratorios, de infraestructuras adecuadas para atender a los estudiantes, falta de alimentación, inclusive solamente hay programas y proyectos, pero en realidad nuestra educación no tiene ningún rumbo fijo, ninguna meta fija donde debe llegar con ese planteamiento. En cuanto a relación a los acuerdos que se están firmando, pues nosotros mantenemos nuestra posición de vigilancia, de que se cumpla con lo que se plantearon en las asambleas, de que los educadores van a recibir un aumento en el 2017 sin ningún tipo de condición, eso lo hemos planteado claramente. En el tema de la evaluación nosotros desde ya estamos planteando rechazar cualquier evaluación que vaya en contra de la estabilidad laboral. Es más, nosotros somos el criterio de que no podemos iniciar una evaluación de la institución o una evaluación integral, como están planteando los compañeros y el Ministerio de Educación, si tenemos una estructura totalmente debilitada, un sistema que no es funcional, obvio que si tú evalúas algo que está malo, los resultados van a ser malos. En la parte de los salarios de los educadores, que a la fecha hay una gran cantidad de docentes que no han cobrado, llamamos la atención al Ministerio, no hay razón, no hay excusa de que a estas alturas, después de ya de entrada en el tercer trimestre, la parte final del periodo educativo 2016, este gobierno ha sido tan incapaz de no poder ni siquiera pagar los salarios de los docentes, como también la mora que tienen con la famosa jornada ampliada. Creo que nosotros como sindicato hacemos esa llamada de atención al Ministerio de Educación, que no se puede estar jugando con la alimentación, con los compromisos de los compañeros que se van a áreas distantes, los que están también en la capital, aquí hay gastos diarios de todo tipo, alimentación, vestido, y no hay ninguna excusa, no le aceptamos ninguna excusa al Ministerio de Educación que a la fecha no haya podido pagar. Nosotros los pueblos originarios tenemos muchos años de resistencia, más de 500 años de resistencia del pueblo originario, ha defendido sus recursos naturales, y vemos claramente que este gobierno de Varela sigue reprimiendo a nuestro pueblo originario por sus recursos naturales, y ante estas situaciones que la población está viviendo en este momento, en caso de Gualaquita, el pueblo seguirá haciendo resistencia, es la posición de los pueblos originarios, vemos claramente como la policía intromete contra la población que reclama su derecho como corresponde, y su derecho de la naturaleza de su área, y la policía juntamente con el gobierno hacen ver que estas agresiones no fueron de este año, sino fueron de 2010, y nosotros somos testigos como organización en la provincia de Boca del Toro, vemos que otra vez más, un engaño más de los gobiernos que sigue de turno en estos momentos, seguirán agrediendo al pueblo originario, y ante esto nosotros exhortamos a las demás organizaciones y al pueblo originario de que sigamos haciendo resistencia y defendiendo nuestros recursos naturales. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.